¡Hola, Yauros! Hoy en La Horteta vamos con el cultivo de la patata o papa. Esta vez vamos a hacerlo en su forma tradicional, pero un poquito al estilo by Bussi. Así que os explicaré cómo se hace, cómo preparar el terreno y cómo sembrar estos tubérculos tan apreciados en todo el mundo. Así que no podéis perderos el vídeo y llegar hasta el final. Y como ya sabéis, yo soy Bussi y esto es La Horteta de Bussi. Y sin más, ¡Comenzamos! Bueno, pues como os he dicho en la entrada del vídeo, hoy vamos a ir con el cultivo de la patata o papa o como lo llaméis en vuestro país de origen. En este caso, este año hemos elegido el cultivo de patata o papa por su método tradicional. ¿Eso qué quiere decir? Hemos dejado el terreno en reposo durante el invierno, hemos aportado mucha materia orgánica en forma de estiércol. En este caso lo hicimos aportando estiércol de vaca, aproximadamente unos 650 kilos, que me costó 20 euros, que fue un remolque, yendo a una vaquería. Lo dejamos aproximadamente un mes en la parte superficial del terreno, a que el estiércol se quedara y se procesara bien. Y una vez eso hecho, pasamos lo que fue la mula, que es el aparato que se usa para el retrobator o como lo llaméis en vuestro país o en vuestra ciudad. Y lo que hemos hecho ha sido remover bien la tierra, introducir también la paja del año pasado que tuvimos en superficie, meterla también abajo. Con esto logramos que nuestro suelo esté mucho más aireado y no se compacte tanto. Y además la paja, como ya sabéis, al tener esos huequecitos, al ser huecas por dentro, dejará que nuestro terreno respire mejor. Y aportamos ese estiércol al suelo. Como veis, el suelo se ha quedado muy suelto, está perfecto para empezar a poner la patata. Y ahora lo que vamos a empezar es a planificar dónde vamos a poner los surcos y en esos surcos introduciremos la patata. ¡Suscríbete al canal! Y como seguro que ya sabéis, la patata es uno de los tubérculos más extendidos en todo el mundo y que más gasto tiene. Yo para eso le he destinado 40 metros cuadrados. Es un rectángulo de 8 por 5. Y ahora lo que voy a hacer va a ser dividirlo en los surcos. Las patatas las podemos plantar entre surcos a una distancia entre 40 y hasta 1 metro. Recordad que esto lo tenéis que adecuar a visto terreno. Yo en mi caso, ya he hecho en casa los cálculos, y voy a hacer los surcos cada 50 centímetros. Y entre patatas podemos hacerlo desde 20 hasta 35 o 40 centímetros. Como os digo, todo depende del terreno que tengáis. Si tenéis 400 metros cuadrados, está claro que podéis dejar entre patatas 30 a 35 centímetros y entre surcos hasta 1 metro. Yo en mi caso, como solo dispongo de 40 centímetros, como os he dicho, voy a hacer 50 centímetros y 20 entre patata. Con esto lo que logro es poner unas 40 patatas por hilera y, no sé si recuerdo mal, unas 6 filas o 7 de patatas. 6 o 7 filas de patata de siembra que he comprado, ¿vale? Este año hemos ido con la patata Mona Lisa. Como ya sabéis, una patata que si vosotros queréis hacer un cultivo extensivo como el mío, para el cual queráis tener patata todo el año, yo os aconsejaría que comprarais la patata de sitios certificados. Como patata de siembra, ya que es una patata que nos va a hacer mucho mejor. Yo en mi caso la voy a poner en el suelo entera, porque no son patatas muy grandes y me interesa también, como os he dicho, por espacio. Ya que aproximadamente tengo unas 260 patatas en el saco y me van a caber unas 240 y las otras las voy a dejar para el cultivo en bancal en casa. Así que, Yauros, vamos a pasar a ir midiendo los bancales, a marcar dónde van a ir los surcos y continuamos. ¡Gracias! Ahora vamos a ir. con lo que es el cómo sembrar la patata en el suelo. Como veis, os he puesto aquí dos ejemplos. Tenemos una patata en la cual ya tenemos lo que son los ojuelos, los hijuelos, o los grillos, o como le llaméis, y otra que igual no los tiene, pero si os fijáis, así a trasluz se ve mejor, tienen como unas hendiduritas, que eso van a ser las yemas en las cuales van a salir los futuros grillos o hijuelitos, o lo que queráis. ¿Vale? Como sabéis, y si no sabéis, os lo explico yo, la raíz de la patata es una raíz diferente al resto. No se extiende hacia abajo, sino que se extiende hacia los lados, y es más bien como si fuera un hijuelo. Lo que pasa es que al estar enterrado bajo el suelo, lo que hace es que crea la patata, que no es más que una reserva de alimento de la planta. Lo que pasa es que los humanos hemos sabido aprovechar esto. Ahora viene la cuestión. Cuando las patatas son grandes y tenéis suficiente terreno, la idea es que la patata la podéis partir como mínimo dos veces. Eso quiere decir que podríamos partir la patata por la mitad, siempre dejándole al menos un par de grillos o de yemas. También deciros que si vais a hacer la patata en secano, cuanto más grande dejéis el trozo, mejor. ¿Por qué? Porque así la patata tendrá una reserva de alimento. Si dejamos poco trozo y lo vais a hacer en secano, la patata seguramente os va a salir muy pobre. Yo en mi caso, como os he dicho, lo voy a poner las patatas enteras, uno, por aprovechamiento de espacio y para que no me sobre patata, y dos, porque quiero hacerlas regando lo mínimo posible. Esto quiere decir que estas patatas las regaré ahora cuando haga los surcos, haré un riego por inundación, y hasta que la planta no asome, que será aproximadamente entre 15 y 30 días, no le voy a volver a dar ningún riego. Se regará con el rocío del día y con todo eso, pero esta planta no va a tener ningún riego hasta que empiece a asomar. Y luego le iremos haciendo unos riegos espaciados que serán en torno entre 10 y 15 días por riego. Esto os lo iré enseñando en sucesivos vídeos. Con esta cuerda lo que vamos a lograr es tener una guía para hacer nuestros surcos para las patatas. Con esto lograremos hacer unas líneas rectas y aprovechar mejor el espacio que hemos ya marcado. Bueno, pues como veis, ya tenemos la guía hecha, ya os enseñaré cómo voy a hacer los surcos para las patatas. Tienen que tener aproximadamente entre 10 y 20 centímetros de profundidad, que luego taparemos y aporcaremos. Una cosa curiosa que os quería decir y que tenéis que tener muy en cuenta para el cultivo de la patata, es que la patata es una planta que requiere mucha materia orgánica. Como os he dicho, yo he metido en 40 metros 640 kilos de estiércol. Sacad el cálculo si queréis y sabréis cuántos kilos de estiércol he metido aproximadamente por metro cuadrado. Eso sí, como veis, está el terreno muy mollosito y muy blandito porque a la patata le encantan los suelos sueltos. Si intentáis cultivar patata en suelos muy duros o muy arcillosos, seguramente no vais a recoger nada o si recogéis algo serán unas patatas muy pequeñitas. Como os he dicho, a la patata le encanta el suelo suelto. Este suelo ahora mismo está perfecto para que nuestras patatas se críen y crezcan sin ningún tipo de oposición. Así que, Yauros, voy a coger el aporcador y vamos a ello. Bueno, pues como habéis visto, con el arado manual que tengo, es muy sencillo hacer los caballones en los cuales vamos a introducir las patatas que vamos a sembrar. Como veis, queda una profundidad aproximadamente de unos 10 centímetros, más luego el aporcado que le daremos. Es muy importante que la patata tenga una profundidad, como os he dicho, entre 10 y 20 centímetros. Con esto lo que lograremos, más el aporcado que le metamos de tierra, será que nuestras patatas no se queden al descubierto y que les dé el sol y que comiencen a sacar clorofila. Que como ya sabéis, las patatas verdes no son buenas para comer, al menos así de buenas a primeras. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es quitar la cuerda de esta línea y seguir haciéndolo en las siguientes líneas. ¿Me acompañáis? ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como veis, los surcos han salido bastante rectos, siguiendo lo que son los palos con la cuerda que hemos puesto. En estos surcos pondremos la patata. Como os he dicho al principio y a mitad del vídeo, y siento recalcarlo tanto, pero es súper importante, la patata necesita mucho aporte de materia orgánica. Tanto que es tan resistente que le podemos poner estiércol fresco o encima o debajo de la patata que pongamos. Para que veáis la resistencia que tiene y la necesidad de este abono. Pero bueno, como os he dicho, yo ya le he aportado el estiércol al terreno. Lo he pasado con la moto azada y está incorporado al terreno. Como veis, el terreno tiene un color negro, 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 y esto quiere decir que tiene mucha materia orgánica. El año pasado le metí también casi mil kilos de compost. O sea que la verdad es que es un trozo que es súper fértil. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner la patata. Como os he dicho, la distancia entre surcos es de 50 y entre patatas va a ser de 20 centímetros. Que viene a ser aproximadamente un palmo mío. Y caben más o menos unas 40. Así que yauros, vamos a ir a ello. Recordad que en el caso de que cortéis la patata, tienes que poner la parte plana, la que habéis cortado, abajo y la patata hacia arriba. En este caso, lo que vamos a hacer es plantarla tal cual, ya que tiene hijuelos tanto por arriba como por abajo. Como os he dicho, vamos a empezar dejando aproximadamente un palmo de distancia entre patatas. ¡Gracias! Bueno, pues como habéis visto, los cálculos no han fallado. 40 patatas había cogido por línea aproximadamente a unos 20 centímetros de distancia y es lo que ha cabido por línea. Ahora me falta poner las otras 5 líneas y lo que haremos después será cubrirlo y hacer su primer caballón. Así que yauros, ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! Bueno, pues como veis ya hemos hecho el trabajo más duro. Hemos hecho los caballones, hemos puesto las patatas y ahora nos toca taparlas. Si os habéis fijado, aún me quedan aproximadamente unos 2 metros en el patatal, pero no se van a quedar vacíos. Vamos a poner 3 variedades más de patata antigua, que os haré un vídeo sobre el proceso completo de este tipo de patatas. Y también otro que va a quedar para la parte en el cual voy a poner boniato o patata, que es patata dulce. Así que, como veis, esto ya está casi casi. Pero no quería acabar sin enseñaros una cosita que tenéis que tener en cuenta a la hora de poner las patatas en el suelo. Voy a poner una patata y os lo enseño. Bueno, pues en una de las patatas que estaba sembrando, como veis, tiene un agujero. Esto es síntoma de que tiene un bichito que puede salirnos luego al cultivar, que es una de las plagas de la patata. Lo que se puede hacer, si queréis poner esta patata, es cortarla así y esta parte la podéis tirar al compost sin ningún tipo de problema. Esta patata, en caso de que la pusiéramos, la pondríamos siempre boca abajo, con el corte hacia abajo. Para la gente que la habéis hecho con corte, yo os recomendaría que pusierais en la base de la patata o bien un poquito de ceniza o bien un poquito de tierra de diatomeas. Esto le vendrá muy bien a la patata para cicatrizar y para evitar posibles futuras plagas. Así que, yauros, vamos a tapar las patatas, que también las vamos a hacer con la herramienta que os he enseñado antes. Y casi, casi, ya hemos acabado. Bueno, pues como veis, los caballones ahora están a la inversa. La parte que estaba hundida está elevada y la parte que estaba elevada está hundida. Todo esto gracias a la herramienta que he usado. Ahora, como veis, queda como una especie de pancita en el medio y por medio del rastrillo vamos a igualarlo. Y con esto ya está prácticamente hecho el cultivo de la patata o papa, a excepción del riego, que como os he dicho, lo voy a dar a manta. Bueno, a manta o en este caso por inundación. Así que, yauros, voy a seguir haciendo para igualar los caballones en altura y vamos con el riego. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues como habéis visto, ya ha quedado muy arregladito. La parte donde están las patatas han quedado como si fueran bancalitos. Y la parte más hundida es nuestra parte de paso donde vamos a poder pasar sin chafar los tubérculos ni las plantas. Como veis, dejando medio metro entre patata y patata de bancal, ha quedado bastante aseado. Como os he dicho, esa parte la trabajaremos otro día. Y aquí, ahora lo que os quería explicar es que aproximadamente en un mes, lo que vendrá a ser finales de febrero o principio de marzo, le haremos un aporcado cuando la planta tenga más o menos un palmo de altura. Lo que le haremos será sacar tierra del caballón hundido y agregárselo a la parte del bancalito que es donde están las patatas. Con esto lograremos que las patatas produzcan más tubérculos y que, como os he dicho antes, los tubérculos que nazcan no les dé el sol y no se nos pongan verdes. Otra cosa que no os he dicho es la época de plantación de patata. Lo normal es dependiendo de zonas. Yo, por ejemplo, estoy en la zona de Levante y en la zona de Levante, lo normal, excepto este año que han habido heladas, es que la gente la empiece a plantar ya en enero. Yo, en mi caso, la he plantado a finales de enero y esta aproximadamente tiene un ciclo de unos 120 días. Eso quiere decir que aproximadamente en junio yo las recolectaré. Hay en sitios, por ejemplo, en el norte, que es un clima más frío, pues lo pueden hacer a partir de marzo o incluso en la parte de Aragón las pueden plantar en marzo o abril. Pero bueno, como os digo, es dependiendo de personas y de la zona donde viváis. También quería deciros que la patata la podemos cultivar hasta agosto-septiembre. Tener en cuenta que hay patatas de ciclo súper corto, que en 90 días tenemos patata, que es la que se llama patata de invierno, que seguramente haga alguna plantación en la horteta este año para recolectarla lo que viene a ser con las primeras heladas, que son a partir de diciembre. Ahora, como veis, solo nos queda el riego. Para mí ha quedado muy, muy bien y os iré enseñando el proceso del cultivo de la patata paso a paso. Para cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar abajo en comentarios que os lo responderé sin ningún tipo de problema. Ahora voy a ir a por la manguera y a darle el riego que tanta falta le hace para que los tubérculos empiecen a sacar esas raíces y esas ramitas hacia afuera. Así que, Yauros, ahora volvemos. Bueno, pues como veis, ya le hemos dado un pequeño riego por inundación en la parte profunda y esto ya está. Podéis hacer los riegos también por gotero o por aspersión. Eso sí, una vez que lleguen las calores y el sol fuerte, os recomendaría que no hicierais la aspersión en las olas más calurosas del día, o bien a primera hora de la mañana o a última del día. Con eso lo que conseguiréis es que vuestras plantas absorban bien el agua y esas gotas de agua no hagan el efecto lupa en las hojas y las quemen. Como veis, esto ya ha llegado al final. Espero que os haya gustado el cultivo de la patata o papa. Esta vez por el método tradicional. Como habéis visto, es un poco trabajoso, pero la verdad es que seguro que sacaré un buen rendimiento. Como os he dicho, si queréis, me dejáis en comentarios si queréis seguir viendo lo que va a ser la saga del patatal. Esta vez con el cultivo tradicional. Bueno, pues como veis, el vídeo ha llegado al final. Como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado, dadle un like. Si os ha gustado y no estáis suscritos, suscribiros, que es gratis. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, ponedme en el comentario un emoji de una patata. Y como siempre, si compartís el vídeo os lo agradeceré, porque el canal crece. Así que yauros, sin más, ¡hasta la próxima!